¡Buenas jugones! Y bienvenidos a un nuevo vídeo, presentación, vídeo y reseña de... Misión Marte, el juego espacial. Para quien acompaña Francis y Diego en el servidor vamos a hablaros sobre este Misión Marte, el juego espacial. Un juego de 1 a 6 jugadores con partidas de evolución aproximadamente de 15 minutos y a partir de 8 años. Y tengo un castellano por Zacatruz y Brain Picnic, que de aquí les mandamos un saludo. Y su autor es... Ang Ping Liu y diseñador Manu Palau. Bueno, pues resumidamente, ¿qué tenemos? ¿Un filler de qué? ¿Qué nos encontramos en este filler? Un filler que tenemos que hacer más rápido que el resto. La combinación, ¿no? Sí, la combinación, el número de tripulantes, el número de rayitos de luz, de energía, el número de tal y de tal y de tal, que nos indica los dados. En cuatro rondas y al final de esas cuatro rondas, el que más puntos de victoria tenga, pues será el ganador de este Misión Marte. Vamos a ver cómo se juega y ahora damos nuestra opinión. Bueno, pues ya estáis viendo el despliegue del juego. Y bueno, vamos a poner para el setup inicial, pondremos estas cartas aquí de las muestras, los dados, los tokens de puntuación, que tenemos la fichita de Marte y las estrellas, y luego tenemos aquí diferentes sets de cartas con, en el lado izquierdo de abajo, con una letra. Cada jugador va a coger un set de esas cartas, que son seis cartas, y además en esas cartas vamos a tener los símbolos que aparecen aquí repetidas siete veces. ¿Vale? Entonces, esas cartas, cada jugador tendrá este macito de cartas, y se va a jugar a lo largo de cuatro rondas. Cuando se juegan esas cuatro rondas, el que tenga más puntos de victoria sería el ganador. ¿Cómo se juega? Pues se tiran los dados y se colocan cada dado en su color correspondiente. Y esas son las cartas que deben estar boca arriba, los simbolitos que deben estar boca arriba, pues las que nos piden. En este caso tendremos que tener cuatro tripulantes boca arriba, dos de agua boca arriba, cuatro manzanas de alimentación boca arriba, cinco de oxígeno y dos de energía. Entonces, como estamos viendo en estas cartas, tenemos esos símbolos en pequeño, y como hemos dicho, tendremos siete de cada uno. Pues entonces, vamos a ver, yo necesito dos de agua, lo cual yo puedo coger una carta y ponerla boca abajo y tapar lo que quiera, luego pues ahí ya tengo dos manzanas, y aquí digo, bueno, pues aquí voy a poner esto por aquí, aquí ya tengo dos de oxígeno, necesito cinco, necesito también cuatro de estos, ¿vale? Aquí ya tengo cuatro, otras cuatro necesito cinco, ¿vale? Imaginemos que, pues, que esto lo tengo ya casi, lo voy a poner de esta manera, así, ¿vale? Con lo cual, si creo que ya lo tengo, diría que lo tengo, todo el mundo para y se comprueba. En este caso yo tengo cuatro manzanas, correcto, cinco de oxígeno, correcto, dos de rayos de energía, también correcto, cuatro tripulantes y dos de agua. Como es correcto y he sido el primero en hacerlo, me cogería una fichita de mártel. Los demás jugadores, si han conseguido como mínimo tres recursos de los que nos están pidiendo correctos, puestos en las cartas, pues se llevarían una estrellita que equivale a cinco puntos. Pues nada, una vez que hemos terminado, cada jugador vuelve a coger sus cartas y se vuelven a tirar los dados y mismo procedimiento, así cuatro veces y el jugador que tenga más puntos de victoria sería el ganador de este Misión a Marte. ¿Qué te ha parecido Misión a Marte? A ver, bueno, para empezar sí quiero decir que es un juego muy fácil de transportar porque es cierto que hay una baraja de cartas, unas losetillas y los dados, con lo cual... No, ni losetillas, que las cartas son también cartas. Pero bueno, como las ponemos ahí como... Sí, exacto, un mazo de cartas y cuatro o cinco dados, si no recuerdo mal, cinco dados, exacto, que es muy fácil de transportar, o sea que no tenemos ni que llevarnos la caja que nos cabe en el bolsillo y en cualquier momento se puede jugar. Aunque el juego es fácil, como habéis visto la explicación, no es difícil, ¿vale? ¿Ves? No. Seguro. Aunque, o sea, habéis visto la explicación y no es complicado, pero sí que es difícil conseguir, en ocasiones, hacer la combinación que te están pidiendo esos dados, ¿no? A ver, realmente, o sea, es un juego que cuando ya has jugado varias partidas como que te resulta mucho más fácil hacerlo que la primera vez, porque cada set de cartas, como habéis visto en la explicación, pues tiene una letra. Entonces, cada uno tiene esas seis cartas y en el total de esas seis cartas tienes siete recursos de cada tipo, o sea que tú sabes siempre... ¿Cuántos te sobran, no? ¿Cuántos te tienen que sobrar, exactamente? Oye, pues si ya pongo esta boca abajo y necesito seis tripulantes y ya estoy poniendo una boca abajo, pues ya sé que no puedo tapar más, ¿no? Claro, pero es cierto que a lo mejor está en una esquinita o está en un centro, entonces tienes que ver cómo lo tapas para poder usar un recurso que es el único quizás de esa carta que sí te hace falta. Y a mí también me gusta mucho el tema de ir poniendo las cartas una sobre otra, tapando solo un cuadradito que me hace falta, luego es que quiero tapar este cuadro y este de aquí, pero no tengo otra carta para taparlo. Porque si muevo esta carta es que estoy tapando esta otra cosa, que necesito taparla, es como... Y claro, ¿sabes que no tienes reloj? Porque es cierto que no tienes reloj, no tienes cronómetro, pero es que es más rápido. El crono es en función de tus contrincantes. Claro, entonces sí que están dando ese reloj, sí que están dando esa arenilla por el... Es como que no te puedes dormir en los laureles, no tienes tiempo para pensar más de la cuenta. El máximo que aparece en cada carta, si no recuerdo mal, eran dos de cada tipo. Hoy en otro había uno. Pero que sí que es verdad que tienes que ser rápido y avispado para poder... Eran dos, ¿no? El máximo, creo. O había cartas de más. Que tuviera en cada carta el tipo de recurso. Ah, no lo sé. No, en alguna hay de una y dos. No, de una sí, he dicho dos o una. Ah, no lo sé, no lo sé, no me la sé de memoria. Además, cada set de cartas las tiene diferentes. Las tiene distintas. Y luego algunas que tienen, por ejemplo... Sí, sí, pero me refiero. Que sí, que sí, que yo no he dicho que sean iguales, Diego, no te enfades. Y luego eso, cuando alguien termina... Qué hombre. Pues si alguien ha conseguido tener tres objetivos, pues se lleva cinco puntillos. Que luego, a lo largo de esas cuatro rondas, pues a lo mejor te hace que ganes la partida. Pero es cierto que, vamos a ver, a mí en ocasiones, en algunas partidas, en más de una ronda me ha pasado, que estaba de repente demoronando todo para poder, no empezarlo de nuevo, pero casi, pero lo tenía casi entero, ¿no? Porque uno no me sale el ajuste y de repente, vamos, de hecho, es que anoche, en una de las partidas también, José dijo, había terminado, José María, mi cuñado, y claro, había terminado y yo tenía justo todo desbaratado. Y me dice, Diego, ¿tienes...? Y yo, no tengo nada. Lo tenía, pero claro, como estaba justo en ese momento, pensé yo, venga, ahora mismo voy a rehacer todo. Pues no, no tenía nada. Y realmente sí que lo tenía dos segundos antes. Entonces, es por eso. Estar muy avispado. Luego, el tema de la escalabilidad del juego, pues, a ver, cuantos más jugadores, como más difícil. Más difícil, porque puede haber uno, claro. Tienes más competencia y probablemente, pues, o sea, es más probable que si estás jugando contra cinco, pues de esos cinco alguien lo haga más rápido que tú que si lo estamos jugando tú y yo. Sí, pero es cierto que tus cartas son tus cartas, nadie te las va a quitar, las cartas objetivos son de todas las mismas, con lo cual... Da igual, realmente... Multisolitario a muchos, ¿vale? Eso es, que puedes jugar a uno, a dos, a tres, claro, como multisolitario. Todo es simultáneo, o sea, todos estamos jugando, no hay entre turnos, un filler. No afecta a tu juego, pero sí que es verdad que hay más posibilidades, claro, cuantos más, pues más opciones de que algunos sean más avispados que tú y que... Pero lo que quiero decir es que es un filler de libro, ¿no? O sea, un filler que se lo pone a cualquier persona, a tus padres, por ejemplo, y le dices, esto es tapando y tienen que quedarse poco arriba estos cuadros. Y entonces como, ah, pues, y les va a entretener. Claro, sí, sí, aunque no lo hagas con la carrerilla de decir que me... Es que de hecho es de uno a seis, con lo cual tú mismo, solo, sin el S del contrincante, es como conseguir el objetivo que es este. ¿Soy capaz de hacerlo? Sí. Claro, de hecho, el modo solitario es por tiempo. Entonces, en función del tiempo que tardes, ganas X estrella. Sí, pero como si lo quieras hacer, como decíamos, si eres una persona a lo mejor de más edad y dices, bueno, pues no puedo hacerlo con reloj porque no puedo, no soy capaz. Pues te pones simplemente sin reloj y puedes hacer esas figuras hasta que lo consigas, ¿no? Y luego a lo mejor te vas entrenando y sí que dices, bueno, pues ahora sí pienso que es momento. Además, es un juego quizá muy adecuado para el tema de los intercambios generacionales y todo eso, porque es verdad que un niño y un abuelo pueden jugarlo perfectamente, porque cada uno está haciendo su juego, luego a lo mejor el niño no le sale y al abuelo sí, o al revés, y simplemente pues se puede, incluso con tal y cual, tal y cual, digo yo, tal y como tiene el otro puesto las cartas, ¿no? Pues decir, bueno, pues a ver, que puedes cambiar, que tal. Y se puede jugar perfectamente en los encuentros intergeneracionales y todo eso. Yo lo veo muy adecuado, sinceramente. Sí que es verdad que a lo mejor si jugamos, no sé, un adulto con un niño, pues es posible que le ganen, ¿no? Pero así personas de bastante edad y tal y un niño o incluso un niño que esté entrenado le puede ganar a un adulto. Es que no veo que haya mucha diferencia en cuanto a intelecto y tal en este juego. Y nada, pues dejadnos en los comentarios que os parecen todas estas cosas que estábamos comentando, si lo habéis jugado... Si creéis que va a llover. Si creéis que va a llover, yo creo que no, porque aquí no llueve nunca. Bueno, aquí... ¿Tú qué sabes si llueve aquí o no? En Almería no llueve. Y lo he dicho, que le deis a Me Gusta a los vídeos, que nos gusta que le deis a Me Gusta a los vídeos, que os suscribáis al canal y le deis a la campanita y nos sigáis por las redes sociales, que son... R de Jugones en Twitter e Instagram y Rincón de Jugones en Facebook. Eso es. Y nada, jugones, que nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.